Bien, vamos, bienvenido chicos a PPE Proyecto de Participación en el TIR Con los chicos del segundo de producción Estamos en el décimo Segundo día de octubre Vamos a proceder A tomar la lista, ¿sí? PPE, Gabriela Alcibar Andrade Arriciaga Auqui Yachú Melvin Cartrio Cartrio no es de aquí Yo le voy a poner Cartrio Y Castro Celorio Presente Valeria Presente Ya Hay algunos chicos que piensan que la virtualidad es sinónimo de vacaciones Arianna Incluso algunos que viajan Ya dicen el jueves y viernes virtualidades Ya el día jueves o miércoles están haciendo la mañana y se van Y se van con toditos Ya los vi por ahí Brit Con toda la familia Omar Omar Henry Dominica Presente No Yami Yami Blanca Ramos Sheila Vecinita Nad ¿Cuál tiene falta? Carlos Carlos Torres Torres Troya Vélez Vélez Jim Y Y Jirel Ya Déjenme Arreglar esta cosita Y ahí Empezamos Ya Déjenme ver cuántos hay Presente Hay Cuatro Conmigo cinco Pero bueno Con los cuatro Empezamos No hay problema por mi lado El resto tiene Falta y falta Déjenme dejar compartir Y Voy a grabar Y voy a empezar a compartir lo que se le ha preparado Bien Bueno, estamos aquí con el programa O de participación En el TIL ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del programa de participación Estudiantil? ¿Hay un objetivo general? ¿Cuál es el objetivo general? Arianna, ayúdenme por favor Yo estoy bien Con este objetivo Objetivo general Contribuir al desarrollo de la cultura preventiva En los estudiantes de primero o de segundo curso de bachillerato Mediante la aplicación De los conocimientos adquiridos en el aula En el desarrollo de emprendimientos educativos Interdisciplinarios Que contienen iniciativas innovadoras Orientadas a dar soluciones a cuarto y mediano plazo A las distintas problemáticas Que pueden presentarse En la comunidad educativa y o ampliada Ya, bien Exacto Este Es más o menos la recopilación O la realización de actividades Recopilando todos los conocimientos de ustedes ¿Sí? Que se han adquirido Seguimos Ahí vemos Algo Maravilloso Vamos con el objetivo específico Doménica Léeme por favor El objetivo específico Son tres Fortalecer la vinculación de los estudiantes y la comunidad Mediante la implementación de emprendimientos educativos Interdisciplinarios de corresponsabilidad social Fomentar el desarrollo de habilidades para la vida Mediante el trabajo colaborativo La participación activa y la convivencia armónica Promover el liderazgo de los estudiantes para proponer respuestas desde sus intereses y necesidades colectivas a problemáticas identificadas en su entorno Ya, esos son tres motivos específicos Fortalecer, comentar y promover el liderazgo en cada uno de ustedes ¿No es cierto? Sí Proponiendo respuestas desde los intereses y necesidades colectivas a problemas del entorno ¿Ya? Vamos ¿Cuáles son los estudiantes del programa de participación en estudiantes? Los que participan en este programa Vamos a ver Valeria Ya leíste a Valeria Son todos aquellos que se encuentran en primero y segundo curso de bachillerato de todas las instituciones educativas del país quienes de forma obligatoria deben cumplir con el PPE para la obtención del título de bachiller de acuerdo a lo establecido en los artículos 198, 202 y 203 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Ya, gracias Esos son los estudiantes que realizan el PPE ¿Sí? Los estudiantes del primer y segundo Los estudiantes son responsables de De Celorio Léeme por favor ¿Cuáles son las responsabilidades de los estudiantes? Hay como 5 Asistir a la socialización de los campos de acción y procesos de convalidad del PPE convocado por el coordinador institucional Realizar su inscripción en uno de los campos de acción del PPE considerando sus intereses y de acuerdo a los lineamientos emitidos por el coordinador institucional del programa Cumplir con los lineamientos y reglas de convivencia armónica, seguridad y disciplina dispuestas por el docente facilitador del campo de acción Garantizando la seguridad e integridad en todas las actividades programadas Cumplir con las 20 horas establecidas para las 200 horas establecidas para la operatividad del PPE Justificar ante el docente facilitador las inasistencias a las actividades planificadas Ya, esta parte de aquí Para ustedes, no de Pablo, que no están ahorita en la reunión Tienen que justificar ante mí Que soy el docente facilitador La inasistencia a esta actividad de hoy Nada de palabras Nada que me volví aquí, me volví acá Ya tiene que ser con papelitos Llevar a cabo Sí, más responsabilidad Llevar a cabo Llevar un registro de actividades mediante la bitácora Las mismas que se presentarán al docente facilitador de manera semanal Y serán evaluadas en el salario del año escolar Presentar un portafolio de la bitácora de las actividades realizadas durante la ejecución del PPE Por cada año cursado Cuatro, participar en la construcción e implementación del emprendimiento educativo interdisciplinario Y presentarlo de forma grupal al docente facilitador Registrar mediante cualquier recurso audiovisual Las acciones vinculadas a la implementación de los emprendimientos educativos interdisciplinarios Para su posterior presentación en la casa abierta Deberá desarrollarse al interior de la institución educativa En coordinación con el docente facilitador El coordinador institucional y la autoridad institucional Participar activamente en todas las acciones de vinculación comunitaria De campañas de PPE y estrategias de difusión de sus emprendimientos Cumplir con los parámetros de evaluación expuesta en el presente E instructivo de que pueda aprobar el requisito obligatorio de las actividades de participación estudiantil Por eso yo les decía hincapié en las clases que nos faltan porque son pocas las horas Imaginan dos horas a la semana Por un mes son ocho horas Ocho horas al mes Por diez meses que tiene el año Son ochenta Bueno, seguimos El ambiente del campo de acción Dice, campo de acción que promulga el desarrollo de la coincidencia ambiental en los estudiantes Para fortalecer la relación de las personas con su entorno Mediante la preservación y el uso adecuado de los recursos naturales Temáticas relacionadas a riesgos naturales Consumo consciente y sostenible Patrimonio natural Cuidado y fortalecimiento del ambiente Reducción del CO2, entre otros Ya Vamos con la fase del Programa de participación estudiantil Ya esto parece que lo habíamos visto Pero Tienen varias fases Aquí está la fase La primera, la inducción Dentro de la inducción también hay Actividades, contenidos, participantes, objetivos Vamos ahora a leer las actividades Dentro de la fase de inducción está la socialización de las habilidades Para la vida y distribución de la cultura preventiva También la socialización de las metodologías de aprendizaje basado en proyectos Y las fases para estructurar un emprendimiento educativo ¿Quién participa en cada una de estas fases? Nosotros Y los estudiantes O nosotros y ustedes Sí, miren aquí están Ya La segunda fase La primera era de Se llama inducción La segunda Terceria y cuarta La segunda es planificación Implementación y evaluación La planificación y elaboración de un emprendimiento educativo Interdisciplinario Por parte de los estudiantes Ya esto es lo que hicimos la vez pasada No es cierto que estamos haciendo la forestación En los terrenos del colegio ¿Ya? Y una vez que ya estamos preparando La esta fase Si vamos a la implementación En la ejecución de las actividades planificadas Dentro del emprendimiento educativo Conforme al cronograma desarrollado Y ya la implementación Sería ya la siembra De cualquier Plantita que se les está pidiendo De forma Semanal Algunos ya se les va pidiendo ¿No es cierto? ¿Ya? Y la evaluación Después de la implementación De esa plantita O la siembra de esa plantita Ya va a ser la evaluación Pero sin antes presentar La bitácora Que están pidiendo aquí ¿Sí? Bueno Estas son las fases Vamos con El proyecto Nombre del proyecto Redforestación De dos hectáreas En la parte posterior De la unidad Este es un ejemplo que le puse Educativa Fiscomisional San José ¿Cuál es el objetivo? Vamos a nosotros Meter aquí nuestro objetivo Mejorar las condiciones De nuestro medio Ambiente Dos Fortalecer el desarrollo integral De niños Niñas y adolescentes A través de espacios Interdisciplinarios Terminaban proyectos Para potencializar Su aprendizaje Y sus habilidades Emocionales Sociales Y Cognitivas Aunque parezca mentira Pero Algunos dicen Ay vamos Me voy a A vergar A sembrar Es aburrido No es aburrido Es mediante esa actividad A ustedes Se les fortalece El desarrollo integral ¿No es cierto? Sí ¿Cuál es integral? Porque cuando usted va Para allá Usted no puede hacer Una actividad Alguna cosita pesada ¿Quién le ayuda? Un amigo O una amiga ¿No es cierto? Ya Y Van a Desarrollar Ciertos valores No solo en esa parte Sino también En la otra parte La parte emocional ¿Sí? Bien ¿Cuál es la importancia De De Pepe? Me voy a entrar Brick Por favor Léeme la importancia Brick Aquí veo Abrick Que está conectada Pero si no le Le pongo faltar Vamos con Medellin Importancia Viendo La necesidad De mejorar Las áreas Verdes De la Comunidad Donde se sitúa La institución educativa San José Asimismo Con la finalidad De cuidar Conservar Y mejorar La parte Posterior De nuestros Establecimientos Nos vemos Con la necesidad De promover Y presentar Este proyecto Con la finalidad De despertar En el Alumno El interés De la Reconestación Conservación Del medio ambiente Promovimiento Estrategias Y herramientas Educativas Educativas Currículo Educativo Mediante Mediante Reforestación De plantas Maderables El riego La poda El abono La eliminación De malas hierbas El tratamiento De las brevedades Y plagas Y la limpieza Este proyecto Fomentará La institución De El aprecio Por la naturaleza Insertándolo A tomar conciencia Por la Valoración De su entorno Natural Ya La importancia De lo que están Haciendo Es que ustedes Van a llegar Van a Fomentar ¿No es cierto? En la presa De la naturaleza Insertándolo A tomar A tomar Conciencia De la valoración De su entorno Natural ¿Sí? A cuidar La naturaleza Que es una parte De los arbolitos ¿No es cierto? ¿Cuáles son valores Y compromisos? Vamos a ver Vamos con Ariana Delgado De nuevo Por eso nos acuerda Valer el compromiso Acuerdos Realizar grupos De trabajos Optimizar el tiempo Del horario Del proyecto educativo En las actividades Programadas En ningún Si en ningún Caso Emplear ese tiempo En actividades Ajenas al proyecto Apoyar el trabajo De compañero Sin críticas Negativas Valores Nos proponemos A trabajar Con responsabilidad Y cuidado De los miembros Del proyecto educativo Motivar El respeto Autoestima Compañerismo Integración Amistad Etcétera Crear A los estudiantes Seguridad E identidad A través De sus actividades Informar Sobre el progreso Y dificultades Que tengan Los estudiantes A sus representantes Ilegales Evaluar El desempeño En todos Los parámetros Concientizantes Al proyecto educativo Premiar El buen desempeño Honestidad Responsabilidad Solidaridad Respeto Lealtad Integración Empezar Con motivación Y mantenerla Hasta la culminación Del proyecto educativo Actitudes Positiva Solidaria Proactiva Propositiva Interés Y cognitivo Ya Bien Estos han sido Los valores Las actitudes Los acuerdos ¿Sí? Eh Se deben dar ¿Sí? En ustedes Y todos nosotros ¿Cuáles son las actividades? Eh Vamos a ver Ya Vamos con Mónica Léeme la metodología Y el contenido Metodología Observación Discriminación Abstracción Planificación Información Contenidos Siembra de plantas Maderables Rotulación De las plantas Existentes Abonado Regadio Poda Eliminación De malas hierbas Reposición De plantas Reposición De tierra Elaboración De pequeños Viveros Ya Eso es lo que se está tratando De De hacer ¿No es cierto? Lo que se va a hacer Porque hay algunas aquí Que todavía no se hacen ¿Sí? Aunque esta de aquí Ya la La que falta para mí Esta de aquí ¿Ya? Pero el resto La aquí también falta Pero ya con uno O dos chicos Hemos hecho aquí la poda ¿Sí? Seguimos Recursos Tenemos Uno Dos Tres Tipos de recursos De talento humano Técnicos Materiales De talento humano Tenemos el coordinador Los profesores Para familias Estudiantes Y autoridades Dos Técnicos Recursos técnicos Tenemos cuadros De resultados Fotografías Informes Cámaras De fotos Y los materiales Tierra Plante Herramientas Tipos de río Tijeras De corte Palas Salón Y carretillas Gómez De fumigar A buena Natural A la buena Técnica Funda De práctica Libera Responsables Vicerrector Docente Estudiantes Segundos De bachilleros De generos Dificados Padres Familias Voluntarios Y autoridades Resultados Para Para evidenciar Los resultados Alcanzados Durante El desarrollo BPE Se prevé Realizar prácticas Demostrativas Por la fiesta Patronal Del plantel Elaborar Verán que Aquí está clarito Hay que meterle Más empeño Para las plantitas Esto creo que En primer mes En noviembre Hay que ser Ya para la fiesta De colegio Ya debe estar Sembrado Unas plantitas Allá Para conocer La fiesta Del colegio Invitamos A las escuelas Padres Familia Representantes Para que vean Lo que se están haciendo Allá en el PPE Literalmente atrás ¿Sí? Ya elaborar Pequeños viveros Con planta Del medio Eso es tampoco No es imposible Reforestación En la parte Posterior De la unidad Las evoluciones Se realizarán Al final De cada parcial De acuerdo Al cronograma De trabajo establecido ¿Ya? Y Nada más Eso es lo que se ha Se está haciendo Si se puede decir Con todos ustedes ¿Sí? Esto fue A manera de información Aunque Me imagino Que sí sabían Algunos Y si no sabían Pues ya están Atentos a la Información Que se ha generado ¿Sí? Bueno Entonces Nos vemos El PPE La próxima semana Creo que el día martes ¿Ya? Seguimos con lo nuestro De mi lado Tengan ustedes Una linda tarde Mañana Posiblemente Nos veamos En el En el colegio ¿Ya? Se cuidan Tchau Tchau Precio Tchau Tchau